Hablan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lucio? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Bien, muy bien. Me encanta escucharte. Qué voz tan dulce que tenés. Qué tierno. Muchas gracias. Tus temas, siempre tan lindos. ¿Y cómo recurre esto de nictógrafo que vuelve 15 años después? Contanos. Bueno, bien, estoy presentando... Es muy raro esto. Es muy raro, ¿no? No suele pasar esto. No, de hecho, bueno, estoy volviendo a hacer esta música después de muchísimos años. Yo, cada disco mío... Estoy grabando ahora mi sexto disco. Desde que empezó... Desde que yo grabé nictógrafo hace 15 años. En realidad hace 15 años que salió. Lo grabé hace 16. 16, claro. Cada disco que grabé fue un cambio para mí muy grande. Y la música que estoy haciendo ahora se parece bastante poco a ese disco. Pero también ahora, como estoy por lanzar un disco nuevo, teníamos ganas de hacer una gira recordando el primer disco. Como marcando de dónde venimos. De dónde venimos. De dónde empezó todo esto. Así que estamos haciendo como una revisita a ese disco, pero con el sonido actual. Y está buenísimo lo que pasa. Qué bueno. El sonido actual se refiere... ¿Has cambiado los temas o le has dado un tinte distinto? ¿O son los mismos tal cual como los... lo estuviste presentando hace 15 años? En realidad, compositivamente, son las mismas canciones. Lo que pasa es que, bueno, una canción tiene... digamos, puede tener infinidad de facetas, ¿no? Es decir, la toma con distintos instrumentos o de distintas maneras, con distintos estados de ánimo. Digamos, la canción es la letra, la melodía, los acordes, pero después si eso lo tocas con una guitarra eléctrica o con una batería o con una percusión... con una percusión... no sé. O sea, yo estas canciones las he tocado con cuartetos de cuerda, con una banda tipo World Music, como se grabó cuando cuando se grabó este disco, y también ahora con una banda eléctrica, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, como revisitar esas canciones con el sonido que tiene mi música hoy en día, ¿no? Ajá. Lucio, ¿y cómo es el Lucio de hoy en comparación al Lucio que compuso ese disco hace 15 años atrás? Bueno, para empezar, un bastante más viejo. Más grande, más grande. ¿Viejo nunca, Lucio? Más grande, no, no. Sí, de hecho, todavía viejo no estoy. Pero, pero, bueno, yo cuando grabé ese disco no sabía qué iba a pasar con esa música, ¿no? Yo lo grabé y... De hecho, decidir hacerlo fue una... como una bomba para mí personal, porque me cambió la manera de... O sea, fue medio revolucionario decidir hacerlo en lo íntimo, ¿no? ¿No estaba en tus planes? Perdón que te corte. ¿No estaba en tus planes editar un... grabar un disco? No es que no estaba. Estaba, pero me moría de... Ahí... Yo fui músico toda mi vida. Yo en ese momento tocaba en cuatro o cinco bandas. Venía de tocar durante un tiempo mis canciones en una banda, pero después había dejado de hacerlo. y no era lo mismo tocar en una banda que ponerle el nombre a todo el proyecto, el mismo nombre que tengo en el DNI. Entonces, fue una decisión difícil y, bueno, en un momento dije, bueno, pero yo tengo que dejar de pensar en potencial y ver qué pasaría si yo grabaría ese disco. Y, bueno, lo hice un día y... Claro, hay que lanzarse. Sí, de hecho, ese disco cuando salió fue una sorpresa para mí porque, no sé, en unos meses ya habíamos agotado la tirada de mil discos. Y yo era un... O sea, no es que tenía un antecedente como para que la gente lo compara. Eras desconocido. Claro. Claro. Totalmente. Y eso es lo que te sorprendió. Sí, fue sorpresivo, sí. Fue una bomba para mí. A partir de eso empezaron a pasar un montón de cosas y hacer música y salir de gira y grabar discos pasó a ser algo mucho más frecuente y está buenísimo. Claro. Tal cual. ¿Y cuál era el temor, si es que había un temor? ¿A qué? ¿A mostrar tu obra? ¿A mostrarte vos tal cual a través de la obra? Yo creo que... Mirá, yo hoy en día soy... Además de mi faceta como músico yo doy unos talleres de composición y estoy todo el día lidiando con la gente que asiste a los talleres que a veces sacar la música que uno tiene y animarse a mostrarla y grabarla y como... Es un proceso interno muy difícil, ¿no? Muy complejo. No es un... Es algo que... que es como... que implica como... como un cambio bastante radical en mucha gente, ¿no? En mi caso fue en contra. Así que sí, el miedo es salir con... Digamos, ¿qué pasa si haces un disco con el que vos te presentás al público y a los tres meses no te gusta, por ejemplo, ¿no? Era algo Claro, claro. Sí, sí. No, no, estoy totalmente... Pero es... Vos sabés que le pasa a muchos artistas ya que escriban o que hagan... Que escriban, digo, no sé, poetas, por ejemplo, porque lo he escuchado a estos músicos, es como... Tiene una lógica. Por ahí parecería que es muy fácil o muy sencillo porque haces determinado tipo de arte y no. Así que se entiende. Bueno, igual hay mucha gente para la cual es recontra fácil. Claro. Yo, para mí, hoy en día es algo frecuente. Obviamente, cada vez que grabo un disco para mí implica un tipo de crisis personal porque yo pienso que pongo muchas cosas en juego ahí. Sí, sí. Qué lindo. Ay, pero qué lindo. Pero... Sí, está bueno. Pero también, como se dice, hoy en día es mi trabajo, digamos, es lo que hago todo el tiempo. Obviamente, dentro de los distintos ciclos que es entrar a grabar, o sea, primero a componer, después entrar a grabar. Claro. Después salir a presentar eso. Pero este... Y bueno, ahora toda la logística que va cambiando con los años, ¿no? Ahora es muy distinto sacar algo, sacar música nueva. ¿Ha cambiado en estos 15 años? No, que era el tiempo. Y cambió bestialmente. Ahora hay plataformas, no hay más discos. Antes, en esta instancia en la que estoy ahora, por ejemplo, estaría trabajando un arte de etapa que tiene dentro de sí un libro que tiene un montón de páginas. Claro. Y ahora eso no existe más. No, como hay muchas cosas que cambiaron. Cambió tanto todo. De hecho, cuando vos empezaste fue después de lo que pasó en Cromañón. Así que también hubo otra salida a los lugares para presentarse los músicos y demás. Estaba muy reciente. Muy reciente. de hecho se dice mucho que, y yo creo que fue claramente así, que es algo que afectó al sonido de la música que se producía en esa época, ¿no? Ahora, de vuelta, se volvió a electrificar. Pero en ese momento vos no podías tocar en Buenos Aires, por ejemplo, había muy pocos lugares para tocar con una batería y una guitarra eléctrica. Entonces, tenías que buscar, digamos, eso te obligaba a utilizar otros instrumentos. Entonces, igualmente, en mi caso en particular, yo, el primer disco es todo recontra acústico y es así porque yo estaba muy enamorado de esa, o sea, en ese momento estaba en ese, en esa, en esa movida, ¿no? Sí, sí, claro. Como estaba muy, muy, muy seducido por esa manera de hacer sonar las canciones. Pero, pero digo, si te fijás, los discos de la época tienen mucho de eso, mucho de trabajar adentro de, con instrumentos acústicos porque después tenés que salir a tocar en lugares donde no podés llevar una batería. Claro, obvio. No puedo dejar de preguntarte, ¿por qué Nictógrafo? Seguramente todos te lo preguntan, ¿no? ¿Por qué Nictógrafo? Bueno, digamos que hace durante como diez años nunca más nadie me preguntó. Claro, nunca más te lo preguntaron, seguro. Estamos en esta gira. Claro. El Nictógrafo es un aparato para escribir en la oscuridad que la historia, la leyenda cuenta que fue inventado por Luis Carol, que es el escritor de Alicia en el país de la maravilla. Hay un poeta argentino que se llama Arturo Carrera que escribió un libro que se llama Escrito con un nictógrafo que en realidad habla mucho de las sombras y la luz y, bueno, un poco de ahí, de la existencia de ese libro y de la idea mítica de un aparato que sirve para escribir en la oscuridad, yo un poco robé el concepto para englobar estas canciones que durante mucho tiempo yo tocaba sin que nadie las conociera, digamos, no las conocían ni mis amigos, ¿no? En la oscuridad es como que le diste luz, ¿no? A esas canciones. Qué buena metáfora. Claro, de eso se trata la metáfora del nictógrafo como título de este disco. Sí, y qué bueno que lo hiciste, Lucio, porque si no, privabas a todo un público de escucharte, de disfrutarte y a vos mismo, pero bueno, está buenísimo que lo hayas grabado y bueno, y ahora este viernes cuando, es el viernes, ¿no? El viernes, que vas a estar acá en Guajira. ¿Con qué, más allá, digamos, de ese disco, con qué nos vamos a encontrar? Bueno, va a ser un concierto muy especial porque vamos a visitar ese disco desde el sonido actual, como decía recién. Bueno, la idea original era presentarlo con músicos de la banda que lo grabaron. Sí. Gaspar, el percusionista, tuvo una lesión, se centró la mano, así que va a tocar de baterista de mi banda actual y eso nos llevó a a jugar un poco más con las canciones y poner, digamos, presentarlas con un sonido más parecido al de mis últimos discos. Ajá. Entonces, es como encontrar el sonido que yo estoy manejando ahora con las canciones que compuse hace más de 15 años. Claro. Y está buenísimo lo que va a pasar, es un recital que no se va a repetir porque estas canciones no están en mi repertorio actualmente, solo las habilitamos por ahora. Por esto, en el marco de este aniversario, digamos. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, bien, Lucia. Así que, está buenísimo. ¿Y habías venido a La Plata ya? Sí, te iba a preguntar lo mismo. Muchas veces, sí, sí. Yo desde que empecé a tocar, la primera vez que toqué con un dictógrafo, presentando un dictógrafo en La Plata, fue en el año 2008 más o menos. Sí. Y desde ese momento trato de ir una vez al año por lo menos. Tienes tu público en la audición. Sí, ahora hace mucho que no toco, o sea, la última vez que toqué así en un lugar así como para llevar a la banda y todo. O sea, la última vez que toqué con la banda fue en el año 2019 cuando presentamos mi último disco. Y, o sea, que hace, se puede decir que hace cuatro años que toqué la banda. Claro, previo a la pandemia. Claro. Sí, sí. Bueno, Lucio, qué bueno, entonces, poder escucharte, poder disfrutar de lo que vas a hacer el viernes y bueno, y seguramente va a ser como una jornada, una noche ahí como emotiva también. Recontro también porque hay mucha gente que se quedó con, digamos, que sigue escuchando ese disco y que me pide siempre canciones de ese disco y yo la verdad es que con el tiempo se fueron yendo esas canciones del repertorio entonces queríamos también hacer un concierto en el que retomamos. Sí, aparte que bueno, Lucio, también, no todo el mundo puede hacer eso, reivindicar después de 15 años todos los temas, volver, como decíamos antes, ¿no? De que a veces son tan efímeros ahora todo la música urbana, la música que hay ahora, digo, tan efímera y esto que podés lograr vos realmente es impecable. Bueno, sí, la verdad es que también un poco tiene que ver con eso, digamos, a mí hay muchas cosas de la música urbana que me encantan, o sea, no es una cuestión con el, digamos, con el género no tengo nada, con lo que sí tengo mis críticas es con con el carácter efímero, ¿no? Sí. De esta sensación de que, o sea, por ejemplo, para las distribuidoras nosotros lo que estamos haciendo es contenido, que es el mismo nombre que le dan las plataformas a una foto que publicás en Instagram, a una selfie que te sacás y la publicás en Instagram. Y en realidad estamos haciendo música, es otra cosa, la música es algo que puede ser recontra, que te puede transformar la existencia. entonces la verdad es que para mí también seguir pensando en discos y seguir reivindicando los, digamos, los discos como una obra y no como un contenido que pasa de largo y que hay que apurarlo porque tienes que llegar a publicar en el día, en la fecha que más te conviene y en el horario y engancharlo con el algoritmo y todo eso, a mí me parece recontra importante, reivindicarlo de esa manera. Por eso es que bueno, surge la idea de hacer este concierto y después dentro de dos semanas yo estoy publicando el primer adelanto del disco que viene. También es una manera de tomar carrera. Claro, claro. Haces una previa y después vas a la... ¿Cuál es el nombre del próximo disco? Todavía no está... Ah, está ahí. Ah, está ahí. Está, está, está puesto, pero... Todavía no lo anunciamos. Ya me ha pasado de... Sí, ya me ha pasado de decidir modificarlo a último momento porque las últimas canciones tuvieron algún volantazo. Ah, entiendo. Llevaban al disco a todos los lugares. Bien. Me ha pasado varias veces. Mirá. Así que prefiero no revelarlo todavía. Perfecto. Bueno, está bien. Bueno, Lucio, recordanos entonces como para cerrar cuándo vas a estar y dónde así, bueno, se pueden hacer. Sí, claro. Pasado mañana, el viernes 29, vamos a estar en Guajira y las entradas se consiguen en alpogo.com están recontro baratas. Bien, sé que están muy económicas. Están muy económicas, es verdad. Bueno, alpogo.com Alpogo.com Bien. ¿La hora es a las 21? A las 21. A las 21. A las 21 los esperamos ahí. Bueno, Lucio, seguramente estaremos ahí disfrutando de tu show. Me encantaría que vinieran, sería un golazo. Bueno, Lucio, nos despedimos con un tema tuyo. Te mandamos un abrazo. No sé cuál te gusta más.